Rabino, ¿teme una escalada mayor sin esos frenos diplomáticos necesarios? Si no hay un liderazgo diplomático fuerte, es probable que dependa todo de la fuerza militar, que es lo que no se quiere, más con Irán. Irán tiene la capacidad de llegar a armas nucleares, que eso ya le inclinaría la balanza del Medio Oriente para el lado de su eje, tanto negativo para el mundo musulmán sunita como para Israel ni hablar. Entonces, un país que públicamente pone carteles en las plazas pidiendo la exterminación de Israel, o un contador que está en Teherán, donde dice cuántos minutos le quedan de vida al régimen sionista, como ellos llaman a Israel, estamos hablando con una república así, no puede acceder a armas nucleares y tener esa herramienta discusoria tan peligrosa. Entonces, sí, si no se ponen las cosas en orden de forma diplomática, lamentablemente la solución va a quedar solamente por la vía militar, y eso es algo que lamentablemente nos va a perjudicar a todos. Hemos perdido el tiempo, hemos perdido el tiempo de que el peso, Alexander, el precio. Yo te voy a poner dos ejemplos, donde, ojo, el precio sigue siendo importante en Venezuela, pero tenemos que detectar cuáles son esos atributos que justifica el precio. Te pongo este ejemplo. Cuando tú vas a un supermercado y quieres comprar papel higiénico, lo primero que vas a ver es el precio que la daquera. Eso es lo primero que vas a ver. Pero el segundo que ves, ¿qué buscas? La cantidad de hojas. Exactamente. Entonces, buscas el atributo que justifique el precio. Entonces tú dices, ah, esto tiene 600 hojas, por eso esto vale así. Y si tienes una situación con la marca, justificas el precio. ¿Qué te quiero decir con esto? No solo el consumidor hoy va a tomar la decisión solo, solo por el precio, sino por el segundo atributo. Por ejemplo, bebidas instantáneas. Tú ves el precio. ¿Qué es lo segundo que ves? La cantidad. El rendimiento. Ah, esto rinde para dos litros. Ah, porque si tú ves el precio y este rinde para medio litro, ya, ah, pero tienes uno que rinde para un litro, tú justifica el precio. ¿Qué es lo importante hoy? Lo importante hoy es determinar cuáles son esos atributos de tu producto para determinar cuál es mi factor diferenciador del mercado nacional. Pero, Alexander, ¿eso está pasando en el 70% de la población? Eso está pasando en el 100% de la población. Todo el mundo está buscando los atributos para justificar el precio. Un poco al principio, que la inflación ha venido cediendo. Eso es una realidad. Lo que pasa es que el poder de compra no ha podido equiparar o de alguna manera superar los ritmos a los que crece la inflación, porque la inflación ha seguido aumentando, pero aumenta ahora un poco por debajo del 50%. ¿Recuerdas albaños anteriores cuando estábamos hablando de inflaciones por encima del 100.000%? Ya esa parte de la espiral inflacionaria pasó, pero hoy todavía tienes aumentos. Insisto, el problema está en que los salarios no han logrado remontar esa cuesta, ese rezago importante que tenían. Y bueno, por eso justamente las personas, los ciudadanos, buscan alternativas. Yo creo que así es una economía emprendedora, es una economía en la que las microempresas y las pequeñas empresas son las que más dinamismo le dan. Eso tiene algunas cosas positivas, como la libertad financiera que obtienen las personas al manejar su propio negocio, pero tiene algunos defectos, algunos elementos que son preocupantes porque no están formalizados, pierden elementos de certeza, porque no puedes programar tanto ni tu consumo ni tus expectativas de ingresos, no tienes acceso a seguro social. Bueno, tienes esas limitaciones que es un sector formal que es mucho más pequeño y es algo que hemos venido detectando de forma importante. En los últimos años se ha hecho mucho menos atractivo para los ciudadanos trabajar empleados formalmente en sector público o en sector privado y bueno, se dedican justamente a actividades que le dan más capacidad de manejar su tiempo, pero que, sí, libertad financiera relativamente dependiendo de lo que genere el ingreso, pero que son mucho más limitativos también en la planificación mediano a largo plazo. Y es un gran competidor que tenemos que también está trabajando en unas condiciones de desigualdad, que es la economía informal. Aquello que tenemos empresas que declaramos impuestos y pagamos impuestos y contribuciones y las tasas y los servicios y todo lo que ha subido de una manera alarmante en Venezuela, somos una minoría extraordinaria en el país. El 80% de la industria o más, no sabemos porque no tenemos estadística, pero bueno, todo el mundo usa unos números que vamos a llamarlos magnitudes y todos sentimos que la economía informal, que es aquella que no paga impuestos, que no declara, que no tiene contribuciones, que no tienen trabajadores, con todos los aspectos salariales que deben de tener, es muchísimo más grande que la industria formal. Los impuestos nacionales se están cobrando del 20% de las industrias y 80% de ellas no contribuyen. Entonces, la que existe formal es demasiado grande. Y él tiene una posición de competitividad muy buena, porque los impuestos y las contribuciones que se pagan en la industria formal son altísimos, es un factor de 30, 40, 50% de la constitución del precio. Ese es el segundo factor. Y tenemos un tercero, con eso quiero terminar las causas que vamos a llamar estructurales, que son para todos los sectores iguales y para todo el país. Es que, ¿por qué estos productos importados vienen más económicos? Es que nosotros somos muy malos, muy ineficientes. Ajá, interesante. Bueno, sí, nosotros sí somos un poco más ineficientes, porque por las condiciones del país, en los últimos 20 años existe, y esto está documentado con industria también en un estudio interesante que hizo en los años 17 y 18, 2017 y 18, que se llamó La Ruta. Tenemos un rezago tecnológico. Las empresas no hemos podido invertir y actualizar tecnológicamente nuestro parque industrial por razones un poco... Hemos visto, sobre todo en el año 2023 y en el año 2024, un incremento con relación a los femicidios en grado de frustración y a los femicidios de venezolanas en el exterior. Y hemos visto un pequeño descenso con relación a estos femicidios consumados. Lo que implica que igualmente estamos en alarma, ¿ok? Estamos en alerta, porque estos femicidios consumados siguen ocurriendo. Sabemos que hay cifras de entre 15 a 20 casos mensuales ocurriendo en el país. Pero además hay un incremento en estos femicidios en grado de frustración que no eran reflejados anteriormente en los medios de comunicación, tanto como está ocurriendo ahorita. Entonces, allí vemos que, bueno, la necesidad imperante de que exista un plan de emergencia frente a lo que es la violencia como se hizo durante la pandemia de la COVID-19 con el COVID, ojo, no con la violencia de género. Claro.